Sea iniciativa de decreto, iniciativa de ley u otro tipo de iniciativa, el Congreso de Chiapas es el poder legislativo estatal que menos iniciativas presenta en el país. De las 12.881 iniciativas presentadas durante el 2020 por los 32 congresos estatales, el Poder Legislativo de Chiapas es el que menos proyectos de ley para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales presentó en el año pasado, esto al registrar únicamente 0.75% del total. De las 12.881 iniciativas de decreto, fue el Congreso de Oaxaca el mayor impulsor de proyectos con 1.254 iniciativas, mientras que el Congreso de Chiapas fue el que menos promovió proyectos con 97. Los congresos de Jalisco y Oaxaca fueron los que más realizaron una mayor cantidad de proposiciones con punto de acuerdo por diputados de uno o más grupos parlamentarios, con 846 y 842.